Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano. De poder ver los efectos del amor de Cristo manifestado en dos hermanos que se han sentido llamados a un seguimiento más íntimo del corazón de Jesús. Estoy hablando de Pablo María de la Cruz, Carmelita, y del hermano Javier Valencia, hospitalario de la Orden de San Juan de Dios. Seguramente en los últimos días los amigos de Radio María habrán escuchado el testimonio de un joven salmantino de 21 años que ahora se hace llamar Pablo María de la Cruz. Un joven con un cáncer terminal que ha sido recibido en la Orden como profeso perpetuo en artículo mortis, es decir, en la situación de una muerte inminente, como le han dicho los médicos, y que ha manifestado con una grandeza, una profundidad, una alegría desbordante y sorprendente, el saberse amado por Cristo y el afrontar la muerte no como una condena, sino como una liberación y como una salvación, para ir al encuentro definitivo con el amigo, con el amado, con el Salvador. Así lo manifestaba el pasado domingo en Salamanca, en la celebración precisamente de sus votos perpetuos. También esta semana he tenido la oportunidad de acompañar al hermano Javier Valencia, de la Orden de San Juan de Dios, que a sus 64 años va camino de recibir el orden sacerdotal. Este hermano lleva casi 50 años sirviendo a Dios en los hermanos, como seguidor de San Juan de Dios, cuidando a los más desvalidos y necesitados, a las personas con enfermedad mental y también en ámbitos de misión. Fue precisamente allí, en Perú y Ecuador, donde pasó 15 años, donde se dio cuenta de la necesidad que el mundo tenía también del ministerio sacerdotal. Y aunque la Orden de San Juan de Dios es una orden eminentemente de frailes, de hermanos, el 10% de los miembros acceden al presbiterado y él se ha sentido llamado, con más de 60 años, a dar ese paso. Y lejos de permanecer en su situación de confort, se ha lanzado al estudio de la teología y a ponerse en manos de la iglesia para poder recibir, Dios mediante, en unos meses, el orden sacerdotal. Esta semana recibía los ministerios de electorado y acolitado. La verdad es que es conmovedor ver cómo Dios sigue entrando en la vida de las personas, sigue llamando, sigue moviendo el corazón para la entrega, a veces en situaciones muy extremas, como la del joven Pablo, a veces en situaciones anómalas, excepcionales, como la del hermano Javier. Él sigue invitándonos a un seguimiento más cercano para manifestar su presencia salvífica y llegar a todos. Ojalá nos alcance la gracia de su corazón ardiente y amante a cada uno de nosotros y nos haga responder, como estos dos hermanos, con la totalidad de nuestra vida, con absoluta confianza y abandono, con el deseo de poner todos nuestros dones a su servicio para ser colaboradores de la redención. Con la seguridad de que con el Señor lo mejor está por llegar. Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano. La luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano. La luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano.